La extorsión de Bonadio. Como lo denunciaron por irregularidades, ahora manda a allanar lo que sea. Además, el juez, supuestamente independiente, realizó declaraciones altisonantes que no tienen comprobación jurídica. La sala primera de la Cámara Federal, integrada por los doctores Ballesteros, Fara y Freyler, decidió apartar al juez federal, Claudio Bonadio, de la causa Otesur. Los motivos son durísimos. Pocas veces uno ve una resolución judicial donde se le achacan a un juez tantos incumplimientos de lo que es, desde la defensa en juicio, la posibilidad de que se le contesten planteos a la defensa, hasta también hace referencia al fallo, a la decisión insólita del juez Claudio Bonadio de dar intervención en una medida judicial a una fuerza de seguridad comunal que nada tiene que ver con las fuerzas federales que son auxiliares de la justicia. Los jueces de la Cámara Federal apartaron a Bonadio por ser parcial, que es lo que no puede ser un juez. Nosotros lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, cuando hablamos de la operación escudo de Bonadio, que era de cada vez que a Bonadio se le activaban las causas en el Consejo de la Magistratura, Bonadio realizaba un allanamiento. 27 de noviembre de 2014, por mal desempeño, solicitaron el juicio político de Bonadio ante el Consejo de la Magistratura. Estoy formalizando en este momento la denuncia por mal desempeño y solicitando el juicio político de Claudio Bonadio. Y al mismo tiempo... Allanaron la empresa de la Presidenta. El 20 de marzo, la primera reunión de la Comisión de Acusación, se trató la causa tan tan normal donde Bonadio está acusado por un tribunal oral, no por Julián Álvarez, no un diputado del Frente de la Magistratura, por mal desempeño. Ese mismo día de la tarde, Claudio Bonadio envía a juiciosa a Guillermo Moreno. Elevan a juicio oral y público la causa por la cual está acusada Moreno, acusado Moreno. Sí, lo decidió el juez Bonadio. El 7 de agosto nosotros firmamos un dictamen acusatorio contra Bonadio en la causa de los hemofílicos, una causa donde murieron cientos de pacientes hemofílicos por sumistrarles más la medicina y Bonadio le garantiza impunidad, sobresillendo dos veces, aunque la Cámara le dijo dos veces que no, a determinados imputados. Al día siguiente Bonadio procesa Vudú. Amado Vudú, nuevamente procesado. Sí, fue el juez federal Claudio Bonadio. Y esta semana fue desbocado directamente, allanó el PAMI, allanó el Ministerio de Salud por otra causa, realizó allanamientos, allanó el Ministerio de Justicia, allanó la Procuración Fiscal. Se estaría investigando, no hay ningún problema. Ahora, actitudes espasmódicas hacen obvia que lo que está buscando Bonadio es protección ante las denuncias que tiene el Consejo de la Magistratura, que son decenas de denuncias. Y hoy... Claudio Bonadio, que tiene otras causas, y hoy ordenó un allanamiento. Sorprendió porque aceleró una de sus causas. Sorprendió porque aceleró una de sus causas. Fue una denuncia que hicieron diputados del PRO, Pinedo, Alonso y Bullrich, que hizo Bonadio y aceleró, mandó un allanamiento. Al día después que lo aparta de una causa, Bonadio hace declaración y ordena este allanamiento. Al día después que lo aparta de una causa, Bonadio hace declaración y ordena este allanamiento. La réplica de Bonadio, no solamente con estas declaraciones, allanamiento. La justicia penal no es una instancia de venganza pública. La justicia penal no es una instancia de venganza pública. Él utiliza nada más y nada menos que uno de los juzgados más importantes de la Argentina, es un juzgado federal, para perseguir, para realizar medidas que están fuera de ley. Tiene su código propio, su código penal propio, no deja a la defensa ver las causas, violando el derecho de defensa. Se enteran de veces que la Cámara Federal lo ha sancionado por eso. Bonadio dice suelto de cuerpo, un juez federal, que si aparece suicidado, busquen al asesino. Muy fuerte. Lo digo públicamente al aire. Si aparezco suicidado, busquen al asesino, porque yo no... no es mi estilo. Si aparezco suicidado, busquen al asesino, porque yo no... no es mi estilo. La verdad que sentí vergüenza ajena por el juez Claudio Bonadio, que no sé cuánto tiempo más seguirá siendo juez, porque tiene nueve pedidos de juicio político. Sus propios colegas y en Comodoro Pim, al juzgado de Bonadio lo llaman la embajada. ¿Sabés por qué? Porque ahí no rige la ley argentina. ¿Qué hacemos con un juez como Bonadio? ¿Qué hacemos con un Consejo de la Administratura que oculta las pruebas? ¿Qué hacemos con un senón donde se venden leyes? No, bueno, pero es importante ir paso por paso, porque si entonces el problema es tan grande... No, no, de a poquito, de a poquito. Empecemos por investigar Bonadio, porque el tema no son las listas, porque Bonadio va a ser lo mismo en cualquier caso, entonces no se lo ocupes por la lista. El tema es que no podemos tener jueces que abiertamente, públicamente, dicen que no le importan las garantías constitucionales. Eso no puede ser. ¿Y qué va a pasar en el Consejo de la Administratura? ¿Preguntar al Consejo de la Administratura? No lo sé, hasta ahora no pasó nada. A la IVA lo echaron por lo mismo que está acusado ya Bonadio por el caso Cavallo. Bonadio investigó un caso donde le da parte. Ahora se suma a este asunto que declaró públicamente que la garantía constitucional no importa. La verdad es que con esa confesión es suficiente para decirle al señor vaya a ser de tribunales. ¿Usted está ahí para hacer respetar las garantías constitucionales? Me parece que habla muy mal de la Argentina que un juez federal que debe investigar un caso tan grave como este se ponga a decir que la condición no le importa y insultar los periodismos. Me parece que ese juez sigue siendo juez solamente porque está protegido por el mismo poder político que vende leyes. Y este es el problema de la Argentina. Estamos viviendo en un país donde un pequeño grupo armó una red entre diferentes partidos políticos, se pusieron de acuerdo y manejan lo que quieren el poder a su antojo. Y este es el problema que el caso Bonadio muestra. Porque ¿por qué un juez, como dijo Hugo recién, que no puede hacer eso, sigue siendo juez? Porque hay una red que lo protege y él está ahí para proteger a la red. Bonadio hace mucho que ya no debería ser juez. ¿Por qué el sistema judicial ampara a estos tipos? Eso es lo que pregunto. Nosotros como ciudadanos tenemos un contrato tácito de confianza con los jueces. Son los que nos van a defender, ¿o no? Y no nos defienden a nosotros, nos defienden a las corporaciones, a las multinacionales, nos defienden al individuo. Lo que pasa es que... Ando a la mierda entonces, macho. Recordemos que Bonadio, en complicidad con el macrismo, envió a la Metropolitana a trabajar en una jurisdicción que está a más de 2.000 kilómetros de distancia. Si bien específicamente no fue el operativo cumplido por la Metropolitana en Santa Cruz lo que llevó al apartamiento de Bonadio, en el fallo está mencionado ese episodio. Lo menciona específicamente el juez Eduardo Freiler al mencionar que la Metropolitana no tiene jurisdicción para hacer un operativo en el sur, que además lo hizo en el marco de una serie de medidas que fueron irregularidades. ¿Cuál es el fundamento que utilizó usted para enviar a la Policía Metropolitana a la provincia de Santa Cruz? Es que no hay fundamento. ¿Cómo que no hay fundamento? A ver, quiero decir, no tengo que argumentar. Estamos hablando del traslado. Del traslado, por supuesto. Y estamos hablando del alojamiento de los 43 efectivos. Sí, todo, todo, metiendo todo en el gasto son 450.000 pesos. Pero no tiene que usar los fondos judiciales del juez, no de los de la ciudad de Buenos Aires. Que bueno, perdón, Diego. No sé, a ver, yo no tengo claro el procedimiento judicial. Pero no tiene que usar los fondos judiciales del juez, no de los de la ciudad de Buenos Aires. Que bueno, perdón, Diego. No sé, a ver, yo no tengo claro el procedimiento judicial. A lo mejor hay un clínico y usted mañana viene y dice, che, mirá, la Corte Suprema le pasamos la factura y nos va a pagar. Por eso no lo sé, no sé cómo es. Bueno, pero deberían, o sea, ustedes son los que cuidan la plata de los partidos. No, pero por supuesto, no tengas ninguna duda. Mauricio, ¿cómo le explica a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires? Se han gastado casi medio millón de pesos para mandar a la metropolitana a Río Gallegos. Yo no tengo que dar ninguna explicación porque las fuerzas de seguridad están en auxilio de la justicia. ¿Como jefe de gobierno no sabe que los recursos tienen que salir de la justicia y no de los vecinos de la ciudad? No, no, no. ¿No es así? No, 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 no. La ley marca eso. ¿Por esto no corresponde que si es una orden judicial lo pague la justicia? Por supuesto. Con fondos de... Ese es el procedimiento habitual. ...del transporte de la justicia. Es el procedimiento habitual y legal. Te quiero preguntar, ¿qué opinás de que se han destinado casi medio millón de pesos a enviar a la metropolitana a Santa Cruz? ¿Eh? ¿A qué? A enviar a la policía metropolitana a Río Gallegos. Se gastaron casi medio millón de pesos. Pero no es nuestra culpa, lo pide el juez. Pero los recursos, según la ley, tienen que salir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no tengo la menor idea de cómo se hace. O sea que eso lo tienen que hacer la... No sé, lo tienen que hacer como lo tienen que hacer. Bien. Eso no tengo la menor idea de cómo se hace. O sea que eso lo tienen que hacer la... No sé, lo tienen que hacer como lo tienen que hacer. Bien. Expresamente la Corte Suprema de Justicia es a quien debe requerirsele los fondos para costear este tipo de dispositivos. Se le puede mandar la cuenta a la Corte Suprema, no hay ningún problema. No, no, pero lo abonó la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero no importa. Bueno, pero no importa. Fue criticado en el fallo el tema de la metropolitana porque no es una fuerza federal, porque pertenece a la Ciudad de Buenos Aires. Y hay que agregar que dice que no sé que Fernando Kulchau estaba al frente de este operativo, un policía federal exonerado. Esto ya es común en la metropolitana, ya lo vimos al fino palacio. Yo recuerdo también a Ferron, la metropolitana se armó con la resaca, por decirlo en términos no violentos, con la resaca de otras policías, con gente expulsada, con gente corrupta. En el caso de Yau estaba al frente de contravenciones y faltas en años en los que nunca pasó nada. Por eso lo echaron, porque dijeron, usted está regulando la prostitución, el juego, etc. Nunca me trajo una banda entre 2008 y 2011 al frente de esta sección de la policía federal con nulos resultados. Y la ex ministra, Nilda Garré, lo pasó a retiro obligatorio en enero de 2013. Kulchau fue el encargado del polémico desalojo a la Villa Papa Francisco de Villa Lugano. Fue quien intimó a los vecinos, entre ellos mujeres y niños, con un megáfono en la mano a desalojar el predio. Les habla este comisionado Fernando Culsado de la Policía Metropolitana. El personal preventor se encuentra facultado a hacer uso de la fuerza pública. A las mujeres, niños y niñas no deben ser expuestos a ningún tipo de acto de violencia o interponerlo ante la fuerza de seguridad porque corren un altísimo peligro. Las madres no se retiran con sus hijos. Y bueno, es una responsabilidad de las madres. Y bueno, es una responsabilidad de las madres. Ese día hubo decenas de heridos y casas destruidas por maquinarias que estaban al mando del polémico jefe de operativos de la Metropolitana. A ver, Raimundi. No, bueno, lo de Bonadio como juez con el listado de imputaciones que tiene es incontestable. Ahora, yo creo que tenemos que anticipar con toda claridad que de aquí a las paso, y de las paso a las elecciones generales, todo allanamiento, toda citación a declarar, todo zócalo con una denuncia de inseguridad, toda encuesta de pobreza, va a estar hecha exclusivamente con el objetivo de hacer un operativo político electoral. No hay, no son de verdad. No son de verdad. Son actos de militancia opositora. Son actos de conspiración al gobierno. Y hay que decirlo antes para no estar... Después es cierto que uno tiene que contestar, aclarar, pero hay que anticiparlo eso para que nadie lo crea. Porque la verdad es increíble. Después está el tema este de la policía metropolitana, que eso es una cosa... Mirá, Carlos, yo me recibí de abogado en el año 81. Trabajé muchos años antes de la dedicación así más fuerte a la política, y después, en los años que he estado fuera de la Cámara, también tengo que vivir de mi actividad. Nunca tuve un sueldo público por fuera de mi mandato como legislador. En esos años tengo que trabajar de abogado y de docente. No existe, pero no hay precedente que vos digas, hay un acto judicial, hay que hacer un mandamiento judicial, y vos le hables al intendente, porque en definitiva, una de dos, o la policía metropolitana actúa con independencia del control político, o hay que conectarse con el control político de la policía para poder justificar un viaje para que sea la policía metropolitana. Porque ahí... Lo que te quiero decir, en La Plata y en los juzgados de provincia, no existe eso de que vos, para poder llevar adelante una medida judicial, tenés que llamar a la policía local. Eso no existe. Che, intendente, mirá, mandame cinco... No existe, no existe eso. Entonces, si esto pasó, cuando lo que tendría que haberse hecho es, o acudir o a la policía federal, o en última instancia, a la policía local, del lugar donde vos vas a hacer el mandamiento. Pero no esto. Ver al jefe de gabinete, que es candidato a jefe de gobierno, explicar cuánto costó la medida de un juez, ¿cómo te cierra después que esos mismos sectores son los que reclaman una justicia independiente? Cuando ahí lo que hay es una decisión judicial contra un gobierno en el medio de una campaña, es decir, hay un acto de militancia que acude a la policía que comanda el candidato a presidente de la oposición. ¿Dónde está la independencia? Ahí hay una conexión entre poder económico, política y justicia absoluta. Entonces, es como cuando, y en esto termino con esto, con reafirmar algo que no recuerdo si lo decía Sandra o Nora, nosotros todavía estamos en el estadio de la contracultura, nosotros no pudimos, nosotros estamos en una batalla cultural, pero la hegemonía todavía la siguen teniendo ellos. Y según esa hegemonía, el que intenta someter a la justicia es el gobierno. Ahora, vos después analizás los llamados que tuvo el fiscal Nisman antes de morirse, eran todos con la oposición, no eran con nosotros. Y así sucesivamente. Las noticias que te dicen, según fuentes que tuvieron acceso al expediente, todo eso lo hace la oposición, no lo hacemos nosotros. Quiere decir que tenemos que seguir construyendo esta contracultura de que la conexión entre poder y justicia, la tienen ellos, no la tenemos nosotros. Nosotros necesitamos una justicia transparente y tenemos que seguir dando esa batalla pendiente por la reforma de la justicia, por una justicia que sancione los delitos contra la propiedad privada. Pero esta es una justicia que pese a la ineficiencia que todos le reconocemos, está más preparada para sancionar los delitos contra la propiedad privada individual que los delitos contra el patrimonio colectivo. Porque si no nos explica que no sean culpables los que estatizaron la deuda de la Nación. ¿Pero por qué? Porque no atentaron contra la propiedad, absolutamente atentaron contra la propiedad. Porque al haberle hecho perder al país miles de millones de dólares, le hicieron perder al pueblo cosas que son de su propiedad, que es la escuela, es el hospital, es la vivienda, es la salud, son todos los derechos populares, que son propiedad. Pero como son propiedad colectiva, a esta justicia totalmente contaminada con el poder económico no le interesa. Y nosotros tenemos que hacer una fuerte reforma para que la justicia sancione los delitos contra la propiedad colectiva, genere condiciones para una sociedad mucho más igualitaria y vamos a tener muchos delitos menos contra la propiedad privada individual. Sí, había como dos modus operandi, me parece, en el informe. Uno es el de un juez extorsionador, que como decía el ministro Julián Álvarez, casualmente cada vez que tiene algún problema o algún pedido de juicio político, alguna denuncia, etc., mágicamente al otro día, a la semana, etc. Pero son dos o tres allanamientos. Claro, por eso, digamos... No debe haber un policía metropolitano en la calle hoy. No sé, yo me imagino que pasaría si alguna policía provincial viene a hacer allanamientos a la ciudad de Buenos Aires. El escándalo que podría ser ese. Pero, para decirlo también simplemente, la justicia tiene que tener un carácter universal para ser considerada justicia. Si la justicia está al servicio del capricho, en este caso de un juez, en realidad no cumple con ese rol fundamental que tenía. Yo recuerdo algunas lecturas de Platón donde él mencionaba que la justicia tenía como una función reparadora en el espíritu de las personas. Y cuando, en realidad, la justicia se utiliza para realizar injusticias, entonces no va a cumplir ese rol. Pero también le decimos justicia y eso es el poder judicial, ¿no? El poder judicial, perfecto. Es una burocracia que no tiene que ver con los valores de la justicia. Sí, absolutamente. Y tendríamos que re... Como decimos, es parte de la operación también del lenguaje. Y te decía, dos modus operandi. El segundo es el de la impunidad con que se manejan y con que responden muchos de los funcionarios del PRO. Lo hemos visto Pinedo que generosamente además se expone, porque hay otros que no lo hacen, pero ahora que Pinedo, siempre que se le pregunta, él responde y casi siempre termina respondiendo, y no sé, yo qué sé, lo hace Macri, lo hace Rodríguez Larreta. Me parece que también es una forma en la cual han hecho política en estos años, que es, no, la culpa no es mía. Ah, yo no sé, la culpa es del gobierno nacional, la culpa siempre está afuera. Y estos tipos quieren asumir la responsabilidad mayor, ¿no? Si les tocara llegar a esa instancia, no van a poder decir no sé. A ver, Cintia. Sí, la justicia en real no existe. Como decía Dante, lo que podría haber es una buena administración de justicia. Y lo que la gente quiere hacer cuando quiere recurrir a la justicia es eso, que le solucionen los reclamos. Y la corporación judicial está lejos de resolver esos reclamos. Y no es toda la justicia, ¿no? Es un sector corporativo de la justicia, sobre todo lo de la justicia federal. Ahora, lo de Bonadio es impresionante, porque parece tomar, como decimos, tomar la mano de la metropolitana para cualquier procedimiento. Hoy lo entrevistó Mario O'Donnell, porque estuvo hablando Bonadio, dijo una barbaridad tras otra. Pero en uno de los planteos que hizo con O'Donnell le pregunta qué pasa con las pruebas que fue a buscar a Santa Cruz con la policía metropolitana. Dice, no sé, le dice Bonadio, porque están viniendo por tierra. ¿Cómo no sabe? Le dice Don el indignado. Y no, porque eso ya es una cuestión logística, ya escapa a mi control. O sea, ni siquiera tiene el control de esa fuerza de seguridad a la que convoca. Cuando le preguntan por los operativos de hoy, le dice, ¿y por qué hoy? ¿Por qué se realizaron? Bueno, no, porque en realidad hablé con la metropolitana y me dijeron que estaban todos en Santa Cruz. Así que si lo querías hacer ayer, no, tenía que esperar hasta que llegara. Bueno, acá hay que sacar conclusiones del accionar de este juez, que tiene nueve causas en el Consejo de la Magistratura y que recibe el apoyo de sectores de la oposición. Me apunté una cuestión que el año pasado, en diciembre, el 15 de diciembre, hubo una escena de la Asociación de Magistrados, ¿no? Esa donde se concentra esa parte de la justicia corporativa. El Colini, Ple, Bonadio, Sáenz, Cabral, Recondo, Jaiton de Nolasgo. Bueno, el orador fue Mauricio Macri. Y Montenegro, después... Esto es lo más raro de todo. Hay vinculación. Ese orador, ¿verdad? Ese orador. La comida... Y una escena en apoyo a Bonadio, además. Ahí le expresaron su apoyo a Bonadio. Hay que también mencionar, para hacer honor a la verdad, Montenegro, después Gil la Vedra, Aguad. Pero Macri... O sea, hay vinculaciones, claramente. Cuando ellos hablan de un avance del gobierno hacia la justicia, me parece que, bueno, están escondiendo todas estas visibilidades que intentamos deconstruir. Es un ejercicio agotador de deconstrucción. Sí, porque son unos truchos. Puedo decirte, aportar una perlita muy cortita. Porque hablando del colmo, del absurdo en el que está la oposición, me parece, con respecto a esta negatividad, a todo cambio posible dentro de la justicia, es lo que pasó ayer en el Consejo de la Magistratura. Estamos escuchando reiteradamente los rechazos a la nueva ley de subrogancia, ¿no? De designación de jueces suplentes. Y dicen que lo que hay que hacer es nombrar los jueces titulares para cubrir los juzgados vacantes. Bueno, hay un proceso abierto, hay ternas que han sido aprobadas para poder llegar a la instancia de designación de los jueces. El doctor Luis Cabral, que fue separado de su cargo subrogante en la Cámara de Casación, había firmado un dictamen a favor de una terna. Porque es consejero dentro del Consejo de la Magistratura. Entonces, ayer se puso a consideración del plenario esa terna aprobada por Cabral. Y Cabral votó en contra de sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Entonces, si hubiese votado a favor de lo que él había votado, de su propio dictamen, hubiesen designado a un juez titular con los votos del oficialismo dentro del Consejo de la Magistratura. Entonces, el doctor Recalde, el diputado nacional, que representa a la mayoría de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura, votó por el dictamen del doctor Cabral, que el doctor Cabral votó en contra de sí mismo. Consecuentemente, no se nombró a un juez titular en ese juzgado por el cual estaba aprobada la terna porque no se obtuvieron los nueve votos necesarios.